Hola, no dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, te tomo pa' que te enamore Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo con los ojos de deseo, rápido accedí, te lo di Si me pides wiki, 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 wiki Si me pides un sipi, 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 sipi Yo se lo doy, de los que les gustan les doy más calor En lo oscuro al piqueo le metemos mejor Hoy si, tú saliste lista para mí, solo tiene una carnata Tú eres una malvada, pero mírate encima de mí Hoy si, tú saliste lista para mí, solo tiene una carnata Mírate malvada, y ahora no sales de encima de mí ¿Cómo pa' que te enamore? More, more ¿Cómo pa' que te enamore? More, more Te veo sola, bailando mi canción, no son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Venga como es como usted, te enamora Te veo sola, bailando mi canción, no son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Venga como es como usted, te enamora Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso, debo de enamorar después de un beso Me dice si le caigo, avisa que yo voy Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso, debo de enamorar después de un beso Me dice si le caigo, avisa que yo voy La pórmula Hoy si, tú saliste lista para mí, solo tiene una carnata Mírate malvada, y ahora no sales de encima de mí Hoy si, tú saliste lista para mí, solo tiene una carnata Mírate malvada, y ahora no sales de encima de mí Mírate malvada, y ahora no sales de encima de mi Mare, mure Sí, chile Oye, esta es la fórmula, vive Rame Curva La fórmula Directamente desde la isla del detenimiento Jody Boy Yeah, right now ¡Gracias!